Ahorita estamos pasando por Asakusa por Sensoji porque vamos a ir hacia otro lado pero nos detuvimos un momentito nada más para tragar porque ahorita como es fin de semana están todos los puestecitos ay miren las acumulaciones súper bonitos y ayer está el Skytree y este es el Sensoji este es el Sensoji, nuestro hostal está detrás de así que usualmente sólo lo atravesamos pero hasta ahorita pude sacar mi cámara para grabar bonito en alta calidad lo que me gustó de aquí del Sensoji es que hay diferentes tipos de sakuras o sea no sólo hay un tipo sino hay diferentes tipos en las partes de los jardines así que está súper hermoso Ahorita hay muchísima gente muchísima porque es domingo y todo el mundo viene al templo no sólo los extranjeros sino también los japoneses y está a reventar en esta ollita es para que te eches el incienso o sea el humito para dejar las malas vibras está toda la gente echándose yo también en estos lugares de aquí es donde compras tu suerte y dependiendo de lo que te salga si es muy mala suerte lo cuelgas en estas barritas rojas para que así tu mala suerte no se vuelva realidad yo cuando lo hice me salió la peores de las suertes porque estoy bien salada aquí aquí sí hay otro tipo de sakura y ahí están las japonesitas con su yukata se ven súper hermosas y ahí hay más tipos de sakura por allá ese pasillo ese pasillo es donde están todas las tiendas de donde compras chicharitas y recuerditos y botanitas y todo eso así que usualmente ese pasillo está muy 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 lleno y obviamente las típicas maquinitas no se las habías mostrado antes y aquí hay otra chica que igual le están tomando fotos y se ve súper bonita con su yukata y todo me encanta porque la decoración es especial la vez pasada cuando vine en verano no habían estas lámparas que de noche las prenden y se ven preciosas y yo me estoy tomando literalmente unas naranjas están muy buenas todo muy bueno ahorita vamos a ir a kamakura por fin llegamos hasta por fin llegamos hasta kamakura donde está el buda súper gigante ahí está el encomiado a su manzanita y allí está el buda mírala como pasa este es el buda y hay cerezas que alrededor la verdad está muy bonito este lugar no pensé que iban a ver tantos cerezas pero qué bonito y ya tomé fotos ahí te las compartiré en el bebé bebecita bye aquí bebec según tengo entendido es el buda más grande que existe existe en exteriores porque creo que el interior está en nada y también puedes entrar al buda pero hay una fila enorme para poder entrar así que pues está perdón no estoy segura de tráfico voy a ver si empujar como buena mexicana estamos en kamakura estamos en kamakura al templo y perdonen si está despeinada pero pues el viento de la playa no ayuda y así está súper bonito y súper frío se ve súper hermosa toda la vista y hay gente de hecho que está dentro de la playa pero no puedo mis respetos para quien está ahí yo me estoy muriendo de frío toqué el barandal nada más para tomarme mi foto y ahora no siento mis manos aquí hay una tienda de giri ahorita venimos a caminar en esta calle de kamakura realmente no sé qué hay por aquí pero pues mis hermanos dijeron vamos supongo que hay muchos comercios y tienditas y recuerditos está muy bonito aquí por cierto ahora venimos a un pasaje que está lleno de cerezas es como una callecita especial que está aquí en medio de supongo una avenida está lleno de cerezas y está lleno de cerezas todavía no han florecido completamente pero ahí van está muy bonito lleno de cerezas y 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 Gracias por ver el video.